Y dice, lo que une un esposo a una esposa son los secretos del cielo. Hoy me encontré con una persona que me dijo que estaba muy triste, una señora, que después de 20 años se iba a divorciar. Y yo le dije, ¿qué espiritualidad hay en tu casa? Y dice, ninguna. Digo, pues tienes que saber que si las estadísticas de divorcio que hay hoy en día en toda Europa es de que cada 10 matrimonios 7 divorcian, esa es la estadística actual. Es porque el tercer elemento que es el pegamento que une a hombre con mujer no existe. Que es conocer los secretos del cielo y lo que pasa cuando un hombre se une con su mujer. Cuando un hombre se une con su mujer, las almas salen del búnker del cuerpo y empiezan a comunicar. Y si no comunican elementos de espiritualidad, ahí se rompe esa unión. Así que la unión del hombre con la mujer es el secreto de la felicidad en esta tierra. Siempre y cuando se conozcan los secretos de qué es un hombre y qué es una mujer y qué ocurre cuando un hombre se une con una mujer. Hay que conocer ese secreto. Porque dice, el secreto, el Sod, une los contrarios. No hay nada tan contrario como un hombre con una mujer. Lo contrario de un hombre es la mujer, lo contrario de la mujer es un hombre. Pero el único que sabe unir los contrarios es el creador. Y si tú conectas con el creador en la unión de hombre con mujer, lo que parece imposible que es unir un hombre con una mujer, se vuelve posible. Luego, en un matrimonio donde no hay espiritualidad y no conocen los secretos del cielo, ese matrimonio aboca al divorcio. Por eso están los divorciados y los resignados. Hemos dicho 70% divorciados y 30% resignados. Pero si hay espiritualidad, es 100% de éxito. Gracias. 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 Gracias.